Comentarte que tenemos de 65 consejos, de 65 consejos, 17 de ellos, 3 diputales y 14 municipales, tenemos los resultados de la elección controvertidos. En total se interpusieron 23 recursos de inconformidad, ya sea contra las constancias de mayoría emitidas por los consejos municipales o bien contra las constancias de mayoría expedidas por los consejos digitales. Son 23 recursos de inconformidad en 17 consejos de 65. ¿Qué significa esto? Significa que desde el pasado lunes, en este caso el pasado lunes 17 de junio, están cerrando sus actividades los 48 consejos cuyos cómputos y cuya declaración de validez y expedición de la constancia no fue controvertida, solo permanecerán en funciones 17 de 65 consejos.